Cuando yo empiezo a coleccionar... De aquí voy a sacar un secreto muy oscuro que no quería que nadie supiera. Como tenía aquí en la sala de cine, yo decía... Ah, yo quiero decorar con cosas de películas. Películas que a mí me usan. Y la verdad, encontré muy pocos coleccionarios. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo primero que me encontré fueron Funkos. Ahí está mi pasado oscuro. Pero todo era relacionado a las películas. O sea, las Funkos... No quiero justificar nada. No puedo justificarme. Mira lo que me hacen hacer. Segar un Funko en el podcast. Chapulí. El Chapulín también. No, este es el Chabalocho. El Chabalocho. Se arruinó mi carrera de coleccionista. Ya van a decir que colecciono Funkos. No se crean los que coleccionan Funkos. No, aquí también queremos mucho los que coleccionan Funkos. ¿Tú eres o pro Funko o anti Funko? Mira. Ok. Y yo no miro... Te regalo este si lo pones Prowly on your collection. Te lo regalo. Prowly. Y que te dé así en el centro de tu colección. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Ves? ¡Ah, ah! Bueno, ahí está. Un... Agarra este aquí un lado. Ponlo ahí a un lado. Levántalo un poquito más. Lo voy a usar de thumbnail. Lo voy a usar de thumbnail. ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a poner de thumbnail con el Funkos. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está. Ya. Con eso. Tengo hecho mi episodio. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero parado se me... Se me fue el gallo, se me fue el gallo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, aquí nomás. Irmán, viva. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Sí, señor. Gracias a toda la banda por conectarse una vez más. Apoyándolos también. Este, así es. Se les agradece bastante el apoyo. Y, bueno, muchas gracias por estar aquí. Por aguantarnos un episodio más. Uno más. Este, uno más, uno más. ¿Cómo andamos, hermano? Aquí, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué, qué...? Nomás gastando pollo dinero en nuestros pedazos de plástico. Gastando dinero. Esa es la única, ¿no? Cada vez que uno que pregunta qué es nuevo, pues aquí gastando dinero. Sí, gastamos. Es lo único que hacemos. Es lo único que hacemos hacer. Y a veces ni eso. A veces. A veces ni eso, ¿no? Sí, este... Ah, man. Este... Estoy mirando algo aquí a ver qué es el tema. Porque es muy interesante aquí. Este... Estábamos platicando hace ratito. Bueno, ya hace días. Y le estaba diciendo a... Te estaba platicando. Y digo, bueno, casi todos los... Bueno, al menos yo. Ajá. Y corrígeme si estoy en lo equivocado. Pero creo que casi todo el mundo del coleccionismo... Es que es eso. Que yo conozco. Como se refiere a figuras de acción. Ajá. Se enfoca mucho en shows. En caricaturas. En series. Ajá. En shows de más de un episodio. Más de cinco, diez, veinte episodios. No sé. Pero hay un coleccionismo también muy fuerte. Y también vintage y nuevo y de todo. De... De películas. Ajá. Este... Y directa e indirectamente. Y aunque me encantan mucho las películas. Este... Las... Tanto las de culto como las... Las no tan de culto. Las... Las... Las populares. Este... Siempre me he inclinado más por... Por el coleccionismo de... De las caricaturas. De la... De mi niñez. Este... Pero hay mucho... Hay mucho coleccionismo de... De películas, ¿no? Ya. Este... Yo digo que sí a mí... Tú coleccionas un poquito más de... 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 De películas que yo. Sí. Yo quiero entrarle un poquito más a... A ciertas películas que... Que me gustan. Pero... Siento que todavía no sé ni por dónde. Tengo dos, tres figuras en vista. Que me gustaría adquirir. Pero yo sé que si tú le entras duro a... 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 Oh, sí. Hay muchos... Películas. Ya. Muchas películas y muchos... Este... Juguetes que sean de las películas también. Este... Lo primero yo sé que... Pues... Cualquier persona. Si vas a... Meterte en algo así. Pues digo... Batman. Es una de las... Primeritas que... A ver. Es decir... Bueno, pero... This is Batman por ser... Como que... Una de tus figuras... Relacionadas con una película favorita. Que también Batman... Pues vas a encontrar mucho de... De caricaturas y de show. Ajá. Es un... Sigue siendo como... Viene de un... De un cómic... Y... Y... Y tiene un... Un trasfondo un poquito más como de... De show también. Pero pues claro que hay películas. Pero... Así ya... Arrancando fuerte. Fuerte y directo. ¿Tienes alguna película favorita? ¿Cuál es tu...? Ah, man. Hay varias. El Terminator era una... Tengo varios. Batman y Robocop. Esos tres... ¿Batman cuál? El de... El parte uno. Pero... El Dark Knight. Ok. El Dark Knight. Con Michael Keaton. Jack Nicholson. Ok, ok, ok. Esos... Esos eran... Es... Porque sí, como dices tú... Yo sí miré unos shows de los 70's. Yo creo que es cuando salieron. Pero... Hay... Uno de veces cuando... Pero ya cuando salió la película... Es con lo que me quieren... Me enfoqué... Agarrando las... Las figuras. Las figuras. Porque no, hombre... El Batmobile... Todo... Todo cambió a ese tiempo. El... El diseño del Batmobile... Los... 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 Los juguetes de Batman. Sí, sí, sí. No, hombre... Me gustó esa línea. Me gusta esa línea. Fue cuando lo sacaron ya de... 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 De dejarlo de hacer tan caricaturizado. Sí. Inclusive en la serie... Ay, sí, lo voy a quedar. Aquí son los 60's, 70's. El de donde salen los... Me salió... Pero yo creo que... La serie... Ajá. 60's, 70's. Que... Que aunque era un live action... Que era... Estaba muy caricaturizado. Los colores así... Bien de... Del cómic. Ajá. Y cómo hablar... Y todo el... El... El punch. El... Todo eso, ¿no? El capau. Y toma y... Este... Pero... Los colores de los... El diseño de los colores de los trajes... Y todo eso... Están muy corridos. Muy caricaturizados. Entonces, ¿cuál es la primera película que sale ya como... Como... Esa es la de Michael Kitten. Sí. Que salía cuando... Ah, es cuando salió el Dark Knight. Y salió con traje negro. Sí, sí, sí. O sea, no estoy muy seguro... 100% si ya... Ya tenían ese tipo de... De este... De color. Pero la peli... En película... Nunca lo he visto. Nomás ese tiempo. Sí, fue el primero que lo... Lo puso como... En la pantalla grande como... Y con eso, pues ya... Como te digo, ya mirando esa película... Pues me... Me enfoqué en... En nombre... Ya saliendo las... Las figuras cuando... Pero, ¿tú crees que por ahí vaya tu... Tu película favorita? O sea... Vamos hablando ya en general... O sea, porque... Hablando en diferentes géneros... Como de terror... Porque también hay coleccionables... De figuras de terror... O sea... ¿Cuál sería como... O sea... No nada más... Encerrándote en figuras... O en coleccionables... O sea, ¿tienes alguna figura favorita? ¿Alguna película favorita? A mí me había batallado mucho... Para decidir qué... Sí... Es que la cosa... Acuérdate que... La edad que teníamos... Eso también es mucho... Y por la edad... Cuando salió esa película de Batman... Por eso era mi favorita... Porque ese tiempo, pues... Yo estaba en esa edad... Donde... Tú sabes... Algo te... Miras algo... Y te enamoras rápido... Sí, creo que son esas... Son esas primeras películas... Que... Trajeron a un... A un... A un cómic... Más como... Al ponerlo en un... En un live action... Una película de live action... Más como... Como real, ¿no? O sea, porque... Dejarla de ser caricaturizada... Y creo que... Bueno... Los que empezaron... Con todo... Si no estoy... Eh... Mal... Creo que fue... Wesley Snipes... Este... Blade... Mm-hmm... Esa es... Según yo... Es que... Lo que yo he escuchado... Es que... Blade... Al ser... Esa película... Eh... Fue la que salvó a Marvel... Ah... Dicen que Marvel estaba al punto... Al punto de la quiebra... Si van a... Ya iban a dejar... O sea, ya iba... Y era literalmente como que su... Su última... De hecho, hay muchos... Eh... Como... Como cortos o... O testimoniales que dicen que... Tenemos el... El universo de Marvel... El Marvel Universe... Gracias a Blade... Oh, wow... Porque si no hubiera sido por Blade... Marvel... Hubiera quebrado... O sea, no hubiera... Yo nunca he escuchado eso... Pero... Dicen que... Dicen que es la primer película que salió como... De un cómic... Como más este... En la... Como la época... O al menos de Marvel, creo... Porque DC ya tenía películas de Superman... Y Batman... Entonces hace mucho... O sea, que... Que... Que película antes tenía Marvel... Que no... Yo... Yo... Según yo no... O sea, tampoco soy un cinéfilo... Como para... Para saberme todas las fechas y las películas... Pero... Lo que yo he escuchado es que la primer... Primer película de Marvel... Es... Es Blade con... Con... Con Wes Snipes... Y... Pfff... Rompió la... 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 La taquilla... Pues sí, sí... Estaba... 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 Este... En la acción... Todas esas estaban buenas... Y supuestamente todo el... 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 O sea, todo eso fue lo que salvó a... A... A Marvel... Y les ya empezó a abrir como una puerta... Dice... Eh, pero... O sea, como que hay... Hay... Hay presupuesto, hay dinero en... Esas películas, ¿no? Empezaron... A hacer otro tipo de películas... Y ya después empiezan... Iron Man... Y crear el... El... El universo Marvel... Que fue lo que... Yeah... I mean, las películas de hitas como Rambo... Esas también... Pero... Esa edad yo todavía estaba muy chico... De... No... No voy a decir que no me gustaron... Pero... O sea, la película de Batman... Como te digo... Es... Eso es lo que me... Me capturó a mí... Pero Rambo si mire películas como Rambo de terror... Yo no estaba... Diciéndole a mi mamá... Cómprame un Freddy Krueger... O un Jason... Ya, ya, ya... Esos tiempos pues... Como te digas... La edad es donde ya... Ya creciendo más... Es cuando... Los de terror... Me empezaron a... A llamar más la atención... A la atención... Y así... Es cuando empecé a coleccionar... Ya de terror... Yo tengo más como la... La... El recuerdo... O la sensación... O no sé cómo llamarle como que... Esa nostalgia yo... Ya lo... Ya lo platicaba antes... Nosotros venimos de una familia... Entre que un poco más... Es que no quiero decir... Humilde en cuestión... Económica... Porque nunca nos faltó nada... O sea... Pero definitivamente... De costumbres muy diferentes... A las que yo escucho acá... O sea... Aquí no... Íbamos todos con familia... En familia al cine... Yo... Yo fui al cine... Ya... Bien grande... O sea... Ya... No sé... Aquí se escuchaba eso también... O sea... No parece que todos aquí... Pero yo entiendo... Bueno... Pero bueno... Entonces para mí... Mis memorias de las películas... Eran las que salían en el... En el canal 5... Y aquí la gente de... 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 De México... Me va a entender... No... Las películas del canal 5... Cuando salían... En los estrenos del... Del canal 5... Entonces... Y eran las películas que disfrutábamos con la familia... O sea... Ni siquiera te puedo decir que... Es más... Creo que la de Volver al Futuro... Es... Bueno... Es una de mis películas favoritas también... Puedo decir una... Porque no te puedo decir ahorita... Que es mi película favorita... No... Pero... Es una... Es una de mis... De mis... De mis favoritas... Pero que salió el Volver al Futuro... Fue en el 84... 80... Eh... 85... 85... O en el 85... Eh... Yo soy del 84... O sea... Estoy seguro que no la vi saliendo... O sea... Pero... Son esas películas que cuando estaba chiquillo... Uh-huh... Las pasaban en la televisión abierta... Entonces... Aunque la película fue en el 85... Mi experiencia... Y mi primera impresión con... Con Volver al Futuro... Ya estás hablando que es en los 90... O sea... Ya... Es lo que te... Pero eso es lo que te hay que preguntar... So... Entonces... Si estás diciendo que los miraste en el canal 5... Es porque ya la película ya tenía tiempo que ya salió... Ajá... Bueno... Entonces tu edad cambió... Ya... Ya estás más... Más... Más grande... Sí... Entonces... Entonces... Padeciste como el Batman... Cuando yo mire el Batman es cuando recién se habló... Y por eso estoy diciendo que mirándose... Sí, sí, sí... Entonces tú crees que podría... Que... Si te pasaría lo mismo... Estarás también... Ah... ¿Sabes qué? Pues... Como ya estabas más chico también en este tiempo... Porque nosotros tenemos la misma edad... Sí... Pero entonces por ejemplo... Sí, sí, sí... Pero para mí Batman yo también ya la vi hasta cuando salió gratis en la televisión... O sea... Ajá... ¿Cuántos años tenías tú? Pienso... ¿O no te acuerdas? No, me acuerdo... Es que ya estoy viejito por eso... ¿Cuándo salió eso de Batman? La verdad... Yo creo que salió en 90... En 89 o 90... Algo así... No, definitivamente yo la he visto en el 95... O sea... Pasaba... Ah... O sea... Porque tenía que pasar primero un tiempo... Ajá... De que estuviera en el cine... En el estreno... Y a veces... Se estrenaba primero en Estados Unidos... No, no, no... Todas... Pero muchos estrenaban primero en Estados Unidos... Y luego se empezaban a estrenar... Era muchísimo... Más lenta la comunicación... No había... No había redes sociales... No había nada... Entonces... La promoción... Se tomaba... A veces... Le daba preferencia a Estados Unidos... Tampoco digo que se tardaban mucho... Pero a veces... Un mes tal vez... Dos semanas... O... O seis meses... O cinco... No sé cuánto tiempo se tardaban más en llegar a México... Ajá... Pero luego yo no las veía en el cine... Entonces pasaban... Después de que dejaban un buen tiempo en el cine... Yo me recuerdo es... Las tenía... Las... Le dejaban un tiempo sin ponerlas en la televisión... Porque las dejaban para... Para que se pudieran rentar en el Blockbuster... Mmm... O sea... Y quién no se acuerda del... Del Blockbuster... No... Entonces... Una... Eso también era... Fue una experiencia... Una... Una... Una experiencia muy bonita en cuestión de las películas... Eh... Porque una era... Era... Eh... Eh... Las que veíamos también en la tele abierta... Ajá... Pero a veces cuando había... Ajá... Decíamos... Este fin de semana vamos a... A mirar... Vamos a ver que hay en... Y ahorita digo Blockbuster para que... La mayoría de gente entienda... Pero... Pero es una buena cosa que también aquí el Blockbuster era la... Uh... Era la cosa más... Más grande... Pero... Nosotros íbamos... Pa' los... Pa' los... Este... Las tiendas que también hacía lo mismo que hacía Blockbuster... Pero era un poquito... Ajá... Eso... Los videocentros... Y de hecho un amigo trabajaba ahí en un videocentro... Íbamos y... Y nos daba chance de... De... No, yo recuerdo esos tiempos estaban bonitos... Sí... Sábado... Porque... Porque... A veces era con la familia... A veces eran con los amigos... Decías... Los de la... Los de la primaria... Los de la secundaria... Vamos a rentar una... Una película... Y... Y vamos a sacar ahí este... Volver al futuro... O lo que sea... ¿No? Eh... Y era... Era... Eran unos tiempos muy padres... O sea... Así... Así... Pero... Así como dices... Mirando los Freddy's... Ajá... Mirando los Freddy's... Los Jason... Así es cuando yo entré en eso... Porque... De chico... Pues... En las películas... Pero era mirando Batman... Películas así... Como directamente... Ajá... Sí... No... Yo al... Yo no tuve mucho la experiencia en el cine... Sino... Ya fue ya más... Más grande... Este... Pero sí fue... Esa... 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 Con la familia... Con mi papá... Viendo en la tele abierta... Ya cuando... Y sabías que... Llegaba el fin de semana... Era cuando ponían la película... La... 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 Porque... Entre semana ponían películas... Pero... Las del fin de semana... Esa es cuando se pone buena la cosa... Sí... Esa era la de las películas de estreno... Las... Las buenas... Y entonces... Y no se dijera el sábado o el domingo... ¿No? Ajá... Entonces... Ahí... Y claro... Que una vez que la pasaban... Bueno... Ya te pasaban la misma película... Cada... Cada... Cada tres semanas... Sí... La misma... Cada... Cada día... Y cada día la veía otra vez... Sí... No pues... Es lo que te digo que... Pues... Películas así... Esos tiempos... Estaban muy bonitos... Sí... Yo me acuerdo de eso... Yendo para las... Para esas... ¿Cómo se dicen? Videocentros... Ajá... Videocentros... Este... Rentando... Y mi mamá decía... Escoge tú una... Tu hermano una... Y así... Mientras estoy platicando... Siento como que esa sensación... Ese feeling de... 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 De una noche... Como que de invierno... Así... Yendo... Como un poquito frío... Y voy a la noche... Y voy a la noche... Y voy a la noche... Y ahorita lo miramos... Ajá... Este no va a estar... Tengo aquí la de Back to the Future sellado... ¿No? La de Volver a Poturo sellado... Este... Pero... Pero no... Sí está... Sí está... Trae bastante nostalgia eso... ¿No? Ya después... Ahora... Obviamente... Busca... No... No soy muy... No me he inclinado mucho... Por... Por la cuestión de los coleccionables de las películas... Ajá... Excepto... Star Wars... Star Wars yo creo que es la única... A ver... A ver si no me equivoco... Pero crees que es... Creo que es de las únicas... Colecciones que tengo... Que son basadas en películas... De películas... Casi todo lo demás... Son basados en... En shows... En caricaturas... En... Entonces... Entonces déjame preguntarte... Si vas a comenzar... En qué... Qué... Qué es lo que escogerías o qué... Me encantaría... Pero no hay... O no he visto yo... Mucho... No sé yo mucho... Me encantaría mucho de Volver al Futuro... De hecho de Volver al Futuro... Yo tengo una colección de NECA... Y tengo el... Horror Board... Pero todo es nuevo... ¿No? Me gustaría mucho Volver al Futuro... Es una... Una película... Es que... Cada vez que tengo oportunidad la vuelvo a ver... Y si veo una... ¿Y por qué te gusta esa película mucho? No sé... Yo creo que fue... No sé... La... 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 La fantasía... Primero el carro... El carro se me encantaba demasiado... Yo siempre he soñado con tener un DeLorean... Ajá... Eso era... Era un... Era un... Pues vende parte de tu colección... Y me compró uno... Sí... Este... De hecho... De hecho tengo un amigo que hizo eso... Ah... Eh... De hecho yo le compré varias figuras... Porque... Y el carro me hablaba... Eh... Ahora estoy vendiendo... Y figuras high-end... Ajá... Eh... Me vendió los Secto Glows... Y él me vendió unas este... Undercover... Ok... Ok... Y ya me mandó fotos... De cómo quedó el DeLorean... Hermoso... O sea... Se lo dejaron... Lo hizo con una compañía... Que ya había hecho DeLorean... O sea... Ajá... Y el cuerpo de ese carro... Es aluminio... ¿Verdad? Puro aluminio... Es lo que yo entendía... Yo me imagino que es como un... No... Yo creo que... Como un este... Una Cybertruck ahora... Sí... Es lo que... De lo que yo estoy seguro es... Lo hicieron de puro aluminio el carro... O sea... Si chocas... Ya valió... Ya había lo que eso... Ya... Ya valió que eso... Ajá... Sí... Siempre he escuchado que no... No es un carro con mucha... Con muy bueno... O sea... Que el motor no es muy bueno... Y demás... Pero... Pero el simple hecho es de... De serlo... O sea... Bueno... El carro... La historia del viaje... ¿No? La fumada que se aventaron de poder viajar al futuro... Y que sí... Que es muy... Este... Que no es como realmente sería un viaje... En cada ocaso que se diera... ¿Qué importa? Es el churro... El churro de viajar en el... En el... En el tiempo... Ajá... Está súper fascinante... De hecho... Soy fan de las películas... Donde viajas en el tiempo... Cualquiera... Hot Top Machine... Entonces... Él es como de Sci-Fi... ¿Cómo se dice? Sí... Sí... De Sci-Fi... Como Star Wars también... Star Wars... Ajá... Sí... Ajá... De este... Terminator... Terminator... Ajá... Todo eso... Aliens... Todo eso... Yo creo que sí me gustan las de terror... Pero yo creo que sí me inclinaría un poquito más en el Sci-Fi... En el Sci-Fi... En la ciencia ficción... Sí... Este... Y... Bueno... Yo creo que sería una de esas... Pero ahorita uno de los coleccionables que a mí me gustaría tener... Que quisiera... Quisiera agregar a mi colección... Hay un... Hay un Alien... Es así... Es grande... Está... ¿Son los 79 o...? Sí... ¿Sentos? ¿Algo así? Yo creo que estás hablando... Creo que no hay mucho... Creo que nomás existe ese Alien así grande o... Pero... Pero sí... De Alien me gustaría tener este... Ah... No sé... Tal vez de... De... Me gusta mucho Robocop... Es una línea bonita... Me gusta... Y hacieron... Yo sé que hay dos compañías... El Toy Island... Y el Kenner... Ok... Esos dos hacieron... Diferente... ¿Y los dos vintage? Los dos... Ajá... Los dos son vintage... Ok... Ok... No... No he tocado esa línea... El Kenner es un poquito más este... Tiene un poquito... Pues sabes... Ellos tienen un poquito más este... Detalles... Pero el Toy Island... No... Pero todavía están bonitos esos juguetes también... ¿Cuál de los dos tiene la línea? El rodaje más largo... La línea más... El Kenner... El Kenner... Ajá... Porque también... Ellos también hacían el Terminator... Las figuras de Terminator... Y... Hay otra línea... No me acuerdo... A cuál otra línea... Pero... Toy Island hace... Antes hacían también... Este... Este... Figuras... Entonces este... Pero... Como te dije... Si se mira la diferencia de lo que... La... Los detalles que ellos hacen... Con Kenner... Ya, ya, ya... Porque Kenner también hizo Terminator... Ajá... Y esas figuras también... Me gustan... Me encantaban esas figuras... Porque pues... El... 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 ¿Cómo se dice? El... 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 El Terminator... El... Ecto... ¿Cómo se dice? El... 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 El T-100... El T-100... Pero... Pero ya cuando ya está... Transformado en robot... Oh... Sí... El T-800... Ajá... Ese... Ya cuando salió con eso... No, hombre... Yo me acuerdo que una de las acciones que tenía era este... Le echabas agua... Y yo creo que se... Se transformaba algo así... Ajá... Ajá... Sí, no... Y no digas cuando salió la... La película número dos, ¿no? Que sale el... El... El T-1000... El que se... El que se... El que se pasa por entre las... No, no, hombre... Te digo que ese... Esas películas... No, hombre... Está... Esa sí me captó... Esa fue la segunda figura... Este... Película que... Batman... Y ya en ese tiempo... Ya... Pues ya cuando creció un poquito más... Chamblero... No, hombre... Sí, me... Fasino hacer... Hay una película... Que no tiene nada que ver... Aquí con lo que vamos a hablar... Porque... No tiene coleccionables... Ajá... Y yo me puse a buscar... Y... Y no hay... A ver a cuál... O a lo mejor sí hay... De tiro no... Están demasiado escondidas... Y no lo... Pero a mí me gusta tanto... A nadie le gusta... Es más... Lo hacen memes... Pero... De... De... Es... A ti que nadie te gusta... Pero yo te amo... La de... La película con este... Ay... ¿Cómo se llama el... El actor? Que... Creo que se llama Kevin el actor... Este Kevin... Spade... No, Kevin... No, 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 no... No, Kevin el... Home Alone era el... 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 El personaje... No, no, no... Y esto... Ahorita te vas a acordar... La película de Tremors... Eh... En... En español le decían... Terror bajo la tierra... No, brother... Estaba... Tremors... Ok, ok... ¿Cómo se llama el actor ese... Ahí es de Tremors... El... Kevin Bacon... Kevin Bacon... Pero era un Kevin... Sí... Brother... Esa película... La veía en el canal... Así en cualquier canal que la usaban la veía... Y pum... Donde fuera... Empezaba... Me ponía a verla... ¿Sabes que nunca lo he visto yo? ¡No! 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 No... ¿Cómo vas a creer? No, no... No... Para mí es una de esas películas... No sé si se le puede llamar de culto... Yo creo que... Está rosa por ahí en la línea de ser... De ser película de culto... Pero... Pero no, porque sí... Sí fue famosa y sí fue... No, yo la he escuchado con... Brother... No, es una de mis películas favoritas... No sé si ahorita que la veas... Que ya la ves con... Con... No sé... Con esta experiencia... ¿Pues a qué edad lo miraste tú? A ver... No, no sé... Yo creo... 10 años... Ocho años... Cuando acabas... Y de ahí... Hasta la fecha... Es porque te digo que ya... Hace tiempo... Ya con la edad... Se te cambia todo... Mi papá todavía me decía... Ah, estás viendo esa película de las víboras... Y ya me vas a poner esa película de las víboras... Y yo... Y mi esposa... Creo que una vez la vio conmigo y dijo... Esta es mi prueba más grande de amor... Dice... Ver contigo esta película... Pero, bro... A mí me fascina la película esa... Ya después hicieron secuelas... La 2, 3... Creo que hasta la 5... O casi 4 o 5... Ya, ya... Ni una de esas las... Ni me gustaron... Ya, ya... Pero la 1... La primera... Es una de mis favoritas... Este... Pero ese sí no hay nada de coleccionables... O si los existen... Ah, pues ya... Pues dilos... A ver si existen... Yo no he buscado para saber... Trato de que si hay coleccionables... Trato de que... Hablando de los vintes... Los de la época... Sí... Pero... Que yo sepa... No, o sea... No hubo figuras de eso... Este... No, pero esa película es... Bueno... Según estamos hablando de coleccionables... Y esa no tiene coleccionables... Pero... Vamos a ver... Este... También hay... Gremlins... Ese también está bueno... Ah, Gremlins... Ajá, esa también está buena... Cómo no... Eh... Critters... Critters también... Para los Critters... Ese también... No creo... No creo que hicieron... Este... Coleccionables... De esa... De esa línea... Pero... Hay muchos... Este... Este... Customs... Ajá... Yo tengo... Yo tengo varios Customs... De los Critters... Ok, ok, ok... Yo tengo una figura... Pero no sé si sea vintage o no... Fíjate... Porque en la media... Yo no he visto... Una línea... Como Kenner... Este... En esos tiempos de LGN... Esos cuando... Ellos estaban duros... En Mattel... Yo nunca he visto que hicieron Critters... No, la que tengo... Si es... Es un poquito más nueva... Está como... Como en una caja... Bueno, no sé... Este... Pero sí... Los Critters... Exactamente... Esa es... De las del 5... Las del Canal 5, bro... Esa es... Ah, la... No, no... Esas están buenas... Esa película... Este... Que aún no... El Predator también... Esa fue una película... Esa... Esa... La historia de esa... Me gusta... Me encanta... ¿El Predator? El Predator, ajá... Me encanta... Porque es una historia... Que puede seguir... Y hasta ahorita... Todavía está... Sí, como la... Después la manejaron... De que bueno... Es una raza alienígena... Y luego... Cómo... Cómo... Este... Ponieron Aliens... Ajá... Con... ¿Te gustó eso? Hubo mucho... Mucho debate en esa... A mí me gusta... A mí me gusta... Porque bueno... Apenas a final... Pero es porque... Acuérdate que en el parte 2... No sé si te acuerdas... Cuando entra al... Al... Al Spaceship... Ahí está el esqueleto... De... De un... De un Alien... Ajá... Fíjate... Cuando es la última pelea... Contra el Predator... Y el... Y el... El Chavo... Ajá... El Danny Glover... Sí, 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 sí... Chequea cuando... Cuando enseña... Enseña todos... Todos los estilos... Oh, hay como un Alien... Tiene todos sus... No, ahí tiene todos sus... Este... ¿Cómo se dice? Trofeos... Trofeos... Tiene el T-Rex... Tiene un Mammoth... Y ahí está la cabeza de un Alien... Oh, wow... So, cheque... Bueno... Entonces, ya... Ya lo... A lo mejor ya lo estaban pensando... Sí. Como ya estaban cocinando la... Y eso pasó... Y eso era cuando salió esa película... Como en 91, 92... Pasó tiempo... En los 2000... Cuando salió la película... Hasta cuando salió la... Aliens vs Predator... Ajá... Sí, eso está bueno... Está bueno... So, por eso... Esa historia me gusta mucho... También como la de Terminator... Ahora, las películas... Yo nomás estoy de parte 1... Parte 2... Ajá... Porque ya las demás... Ah, parte ya más o menos... Pero ya las demás... La última de... De Predator... Recibió muchas... Muchos este... Muy buenos reviews... No sé si la viste... Esa fue la que... Creo que fue con... O sea, la sacaron en Amazon Prime, creo... Sí, sí, sí... Estaba buena... Estaba buena... Y eso que... Que fueron para atrás al tiempo... Y es... Sí, sí, sí... Yo creo que ese fue... Cuando agarró la pistola... Cuando se la dieron... De Ali Glover... Oh... Que es de los 1700... Ajá... Yo creo que esa fue la pistola... Fíjate... Yo la... La 2... La que dices tú... Sí la vi... Pero no... No me recuerdo tanto detalle... Sí como tú lo estás diciendo... Tanto detalle... No, es... Por eso te digo que me gusta mucho la historia... O... Este pero... Lo raro es que también... Nunca agarré ni una figura de perra... No, 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 no... No me gustaron... Aquí pueden ver... Ese... Ese clipsito... Oh... En la escena de los... De los... En la... En la 2... En la película número 2... Ajá... Mira... Y si lo... Si mires la... Ajá... El... Sí... Y de la Queen... De la... De la... O qué es eso... La que está a la izquierda... No, es... Este es como de un T-Rex... O de un Alien... Ajá... Y luego ahí está el cráneo del Alien... Wow... Sí, ya más o menos lo estaban... O sea... Cocinando... Es por eso que ya... Ya mirando esos cuando me... Me... ¿Qué te gusta más? La de... La... La storyline de Predator... O la de Aliens... La de Predator... Sí... Sí... Me gusta más... Ah, me gusta más la de Aliens... Aliens también está buena... Pero la de Predator... No sé... Me gusta... Me gusta el... El... El Predator... Me gusta... Me gusta mucho la película de Predator... Y especialmente la primera... Siento que la... Siento que me gusta más la de Aliens... Porque la... Predator... Estuvo muy buena la primera... Ajá... Y la segunda... Que... Que la que dices tú... Sí la vi... Pero siento que... Le faltó mucho para... Para hacer una buena secuela... Ok... Y en cuestión de la de Aliens... La primera y la segunda... Son muy buenas las dos... O sea... Sí... Ya... Después hablando de la tercera... Cuando... Spoilers alert... No... Que ya es un clon... Es un clon y la madre... Ya... Bueno... Pero también está buena... Pero las primeras dos de Aliens... A mí se me hacen... Pues... A mí me... Lo único que... Pero... Así hacen las películas... Como en parte de una... O sea... Todavía no te decían la historia de... 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 De Predator... No... No sabías mucho de dónde vino... O qué es... Claro... Y luego en parte de eso... Cuando miraste que había varios que salían... Ah... No... De ahí... De ahí... Sí... Y... Yo digo que eso fue como que... Ojo que estuvo... No sé si ya estaba escrita... Como tal la historia de Predator... Pero creo que esa película era para... Para darle... Show a... A Arnold Schwarzenegger... Y darle... O sea... Como que... Que traes un héroe... Ochentero... Musculoso... Eh... Famoso... Que trae mucho hype... Ya no hayas con quién... Contra quién ponerlo... Porque es el más fuerte de todos... Ponlo contra un alien... O sea... Con alguien... Un guerrero alienígena... Creo que era como que la historia... Era para Arnold Schwarzenegger... Más que fuera la historia... Para... Para el Predator... Ajá... Cuando termina la película... Sí... Creo que se abre una... Una... Yo digo... Tampoco... Yo no escribí ni el guión... Ni sé cuál sea la historia... No... Yo lo veo así... Tú cuéntalo... Tú cuéntalo haber vivido... Sí... Sí... Yo creo que... Ya fue... Ok... Bueno... Se vio como que... Se abrió un... Un... Una oportunidad... De un... De una franquicia... De... Aunque la película se llama Predator... Siento que era una... Era la historia de... 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 Para... No le iban a poner... Chachinegger contra un alien... O sea... Ajá... Se me explico... Entonces era... Siento que la película era hecha para... Para Arnold... Pero se abrió una... Una franquicia... Y yo creo que es lo que pasa... Mirando... Cómo la gente... Toma... Toma esas... Esas películas... Y si miran que... No me hacíamos mucho dinero... Tenemos que hacer otra... Sí... Pero... Pero... Por eso... Exactamente por eso siento como... O no supieron tratar la segunda... La segunda película... O los... No que los haya captado de sorpresa... Pero... Siento que la película... La segunda película no fue muy buena... O sea... Si tú... Si tú te fijas bien... En la historia de... De Predator... Ajá... Cada... No sé... Mil años... O no sé qué... Cada cientos de años... Y cuánto pasó entre la película número uno de... De Arnold Schwarzenegger... Contra la de... ¿Cómo se llama? Glover que... Danny Glover... Danny Glover... ¿Cuánto pasó ahí? O sea... No pasaron ni diez años... O según... Supuestamente en la historia... Entonces... Si tú te fijas en la historia... El... El backstory realmente... De Predator... Supuestamente esa raza alienígena... Venía a cazar... O a... Según el backstory que nos dieron después... Con... 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 Contra aliens... Ajá... Venían cada cientos de años... O miles de años... No... Yo... Yo digo... No... Yo creo que ellos... La cosa es que... Si miran las películas nuevas... Ellos vienen... Pero... Todos tienen sus historias... Pero... De ahí no más te cuentan... De... Te cuentan de una historia de aquí... Ah... Mira la película de aliens contra predador... La de aliens contra predador... Me contaron la historia... Que cada... Los aliens venían a pelearse con los predadores... Pero... Porque peleaban con los aliens... Los predadores venían a pelearse... A hacer como un hunting... Así... De los aliens... Pero... Pero en las películas... Más nuevas... Miras que... Ahora están agarrando... Los... Unos guerreros... Y los están llevando para las... Para el planeta de ellos... Ah... Ese ya... Ese churro ya no me lo fumé... Es lo que estoy diciendo... Que la historia... So... Ellos... Y luego son predadores más grandes... Se pelean entre ellos... Mmm... No... Ese ya no la vi... No... Vi la... Vi la de... La de... Cuando estaba con... Con los apaches... Con los... Los... Esa es ya la U... Los indians... Ajá... Con los indians de aquí... De los... Los Native Americans... Los nativos americanos... El más... El más grande... El más... Pues... Ellos... Ellos también están... Este... Cazando los perros más chiquitos... Ok... Ok... Bueno... Te digo... Ponte a mirarlo... Y... Bueno... Vamos a pasar a la siguiente película... Porque si no... Ya el podcast va a ser... Va a llamar... Aliens contra el Predador... Ey... No... Pero está buena... Está buena... Las películas... Esas... Yo creo que pudiéramos hablar de... De todo... No... Pero... ¿Cuál crees que la... La... ¿Cuál crees que sea la... Película... Y creo que esto es súper fácil de contestar... ¿Qué película que ha generado más coleccionables? Sí... O sea... ¿Cuál es la...? Pero pues eso es fácil, ¿no? La... La... La reina de todos los... Coleccionables, ¿no? ¿Qué película ha generado más coleccionables? Pues... Pues... El Star Wars... Star Wars, ¿no? Te... Te di el mask... Pero no... El mask... El mask... La máscara... La máscara... Ey... Bueno... Antes de hablar de Star Wars... Está buena... Está buena... Yo creo que Jim Carrey fue un fenómeno de los noventas... Sí... Que no había algo que hiciera mal... O sea... No... No... Ese... Ese... Fue un fenómeno... Hice... Hice... Buenas... Buenas películas... Fue un fenómeno que... No, bro... La... La... Cable Guy... La de... Yes Man... Y la de... Liar Liar... Y... Y... Ace Ventura... Ace Ventura para mí... Bueno, iba de abajo para arriba, va... Ace Ventura... La máscara... El... La cual más hizo... El... Dumb and Dumber... Dumb and Dumber... Esa es otra de las películas que mi papá y mi mamá... Y me dijeron... Ay... No... Está viendo la de los mensos... Está buena... Este... No, no, no... No, no... Jim Carrey... Un fenómeno, ¿no? Sí. Pues sí, no... Te digo que las... El... El... El Mask... La película sí me gustó... Más o menos... O sea, sí estaba buena... Sí estaba buena, pero... Buena estaba la novia, la de... Bueno, la... Cameron... James... Cameron... Cameron Diaz. Cameron Diaz, ya. Sí, sí, sí. Cameron Diaz, este... Pero... A mí, la película está buena, pero yo... Yo no sabía que... Que iba a pegar así hasta... 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 De la película, hacieron shows. Sí, sí, que hacieron caricaturas. Ajá. Entonces, este... Pues sí, hizo bien la película, pero... O sea, fue una película bonita, pero no... No... O sea, no... No me enfoqué tanto en eso. No, a mí sí. A mí sí. No me enfoqué tanto en esa película. Pero siento que... Que es como un... Un compendio. O sea, si hablas de la máscara... Entonces tienes que hablar de Jim Carrey... Y si hablas de Jim Carrey... No puedes hablar nada más de la máscara. Ya. O sea, tienes que hablar de Ace Ventura... Tienes que hablar de Dummy Lummer. 100%, sí. Este... En español decían... Una pareja de idiotas. ¿Ah, sí? Así llamaba... Una pareja de idiotas. Tal cual. Y deja tú... Se ve más feo, sí. No, se ve más catchy. Está más pegajosa la palabra. No, deja tú. Siempre éramos... Mi hermano y yo nos llevamos dos años... Y de diferencia, ¿no? Y siempre andábamos para todos lados juntos y... Y los dos viendo la misma película y todo... Decían... Decían mis tías y mis primos... Ay, va a la pareja de idiotas. Sí, sí, sí. Y los otros, sí, sí. Nos identificábamos bastante con eso. Ahora, mira, pregúntate... Ahora, yendo patas para Star Wars... Este... ¿Tú a qué edad miraste... Las... Las primeras tres episodios de Star Wars? Ya estaba grande. Ya estaba grande. Y ya... Yo creo que fue en esa época donde ya me empecé yo como a culturizar. Yo creo que ya como a los... Entre los 15 y los 20. O sea, ya... Ya grandecito. Y sí los... Sí, te voy a ser sincero. Sí los vi como más... Al principio como porque... Tengo que verlos. O sea, era más como... Y yo estoy... Yo estoy igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era... ¿Por qué hay tanto... Tanto mundo? O sea, tengo que verlos. Vamos a ver de qué se trata. Te voy a ser sincero. Al principio estuve bien confundido. O sea, sí, sí me gustaba. Ya traía un... Como una referencia de Darth Vader. Pero no sabía en dónde posicionarlo. ¿Sabes qué me pareció bien? Bien... Este... Súper raro de la primera película. Del primer episodio. Bueno, del cuarto episodio. Ajá. Que el malo sale así luego luego. O sea, sale... No pasa ni cinco minutos o diez minutos. Y ya sale luego. Los capturan a los rebeldes. Y ya salió Darth Vader así como... No hice una presentación de mucho ni nada. O sea, sale y... Y ya sale hablando. Y como si fuera otro personaje cualquiera. Ajá. Eso me sacó de onda. Al primer... Pero por la referencia que yo atraía a Darth Vader. Entonces yo pensaba... Que iban a construir una historia. Y de pronto a mitad de película... Ahora sí. O a tres cuartos de película iba a salir. Y ahora sí el grande Darth Vader. Ajá. Eso. No sé si muchos estén de acuerdo conmigo. Ahora no me malentiendan. Me gustan mucho los películas de Star Wars. Este... Pero... Pero sí. O sea, rápido me sacaron... Me pusieron al más malo de los malos. Pum. De volada. Ajá. ¿No crees eso? Sí, no. Sí. Mira, yo... Cuando... Cuando... Igual como dices tú... Yo cuando miré eso también se me hizo raro. Y estaba bien confundido. Pero yo cuando... Hace tiempo yo estaba un poquito más joven cuando se... Pues las películas eran los setentas. Sí, sí. Entonces yo los miré cuando estaba un poquito más joven. Y no... No... No le entré. No. Ajá. Y ya madurando un poquito más es cuando miré y... Ah, ok. Está bueno. Pero también igual porque miraba partecías y ya no... No los completaste. No. No, no. Yo cuando ya las vi yo ya era... Entonces... Ya era... Por el trabajo que yo hago... Y aquí voy a meter a lo mejor una... Una... Una curva. Una... Un picheo de curva, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero desde... Yo siempre he hecho... He trabajado en fotografía y video. Ajá. Y yo siempre he apreciado mucho las artes visuales. No solamente fotografía y video, pero como animación, escultura, teatro. Todas las artes visuales a mí siempre me han gustado demasiado. Este... Ya más después yo... Este... Yo ya estudié 3D. Animación 3D y todo. O sea, toda la cuestión de artes visuales, videos. Entonces para mí había muchas películas que yo decía... Yo tengo... Tengo que ver. O sea, por... Por cultura general. Por... Porque cómo vas a decir que es una de las mejores películas. Todo el mundo dice que es una de las peores. Entonces... Yo ya las iba viendo como con una... Una... Una expectativa, ¿no? Y... Y sí estoy un poco confundido la primera vez que vi Star Wars. Pero creo que... Especialmente te presentan muchos personajes. Muy rápido. Eh... Pero no, no, no. O sea... Ya... O sea, yo me enganché y las terminé de ver y... Me fascinaron, ¿no? Sí. Eso es lo que me pasó también a mí. Igual lo que me estás diciendo tú. Yo... Yo cuando miré la... La primera... Bueno, en el cuarto, como dices tú... Este... Salió... Salió Darth Vader. Y pues este... Y se miraba bien. Porque hasta como hablaba, dije... No, es bien iconic. Sí, sí, sí. Este... Icónico, ¿verdad? Sí, bien icónico. Muy impotente. Imponente. Entonces... Impotente, imponente. Entonces, este... Como dices tú, la... La historia, queriendo saber... Pero yo creo que por eso hicieron eso. Porque deja a la gente pensando... ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? Y... Y... Y deja a la gente queriendo más. Ya, ya. Yo creo... Por eso, por eso lo hicieron así. En cuestión de los efectos especiales y todo eso. Y eso tenía que ver también. Sí, sí, sí. Pero en cuestión porque... Hombre, ¿cuántos años pasó para que se eran los otros? Para decir, uno, episodio uno, dos y tres. Mucha gente dice que George Lucas empezó con el episodio cuatro por un par de razones. Una era por cuestión del guión que se dice... La gente no se va a enganchar con el episodio uno. Y dos, creo que era cuestión también de... De tecnología, de los efectos especiales. No hay forma de que haga el episodio uno, dos. Tantas tomas en Tatooine y todo eso. Y entonces decidieron empezar con el episodio cuatro. Lo cual, bueno, al final de cuentas ya es historia. Y te guste o no, pues es como lo presentaron, ¿no? Pero yo veo... Yo me veo en dos etapas de mi fanatismo por Star Wars. Por ahí puede ser hasta tres. Pero la primera es cuando veo los primeros episodios que salieron. Uno que es cuatro, cinco y seis es cuando era joven, ¿no? Los veo, me gusta, me hago fan de la película, está padre. Y ya empiezo a esperar cuando van a salir las nuevas películas y demás. Cuando veo los otros episodios, uno, dos y tres... Este... Creo que aunque a mucha gente de los hardcores primeros no les gustaron... A mí sí me gustaron. A mí el uno es el que... Digamos, el episodio uno es el que a mí menos... Menos. Un poquito me gusta. Pero el episodio tres a mí me gusta esta... No, pero yo estoy... Igual... Yo pienso igual. Mira, si no era para el episodio uno, dos y tres... No me metía en Star Wars. Oh. A mí me gustó más esos tres episodios. Bueno, un poquito menos del uno. Pero ya uno, dos y tres es ese. Es cuando me metí más y fui a mirar el cuatro, cinco... Regresaste a ver. Bueno, me pasó lo mismo. Una vez que veo los episodios uno, dos y tres... No solo vuelve ese... O sea, me... No sé si puede ser como que aumenta ese fanatismo, ese gusto en mí por Star Wars. Pero yo ya veo la historia de una manera bien diferente. Ajá. Y no solo la de todas las líneas de historia, pero la historia de Darth Vader a mí se me hace... Eh... Una de las... De las más, este... Como más fascinantes. A mí se me hace... Y te digo... Por eso digo como que dos etapas del fanatismo. Pero esa sería como que mi segunda etapa. Donde ya veo yo a Darth Vader con otros ojos. Ajá. Y yo ya cuando soy padre... Cuando ya tengo mis hijos... Puta, y vuelvo a ver las películas. Las volví a ver. Y ya fue donde yo lloré. O sea, ya cuando... Y yo ya había visto la misma escena. Y no me afectó tanto hasta cuando fui padre. Cuando la escena... Cuando... Cuando... Eh... Darth Vader salva a Luke de... Del emperador. Ajá. Que lo sale ejecutando. Ah, ese momento de... De realización de... De Darth Vader de... Por más que estos sean mis... Mis... Mis planes y mi... Y este sea mi jefe y lo que tú quieras. Él es mi hijo. Sí. Entonces... Ya, güey. Ese sacrificio que hace... O sea, no solo... Yo creo que es un sacrificio que muchos padres hacen... O hacemos. No sé si me puedo incluir. Pero... No solo es el sacrificio por tus hijos... Sino por... Por a veces... Muchos padres sacrifican sus sueños. Claro. No solo el efecto... El... 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 La reacción literal de que... Claro que cualquier padre... O la mayoría de los padres reaccionarían... Si alguien está maltratando y golpeando a su hijo. Pero yo voy un poquito más allá. Era... Él... Eran realmente sus... Sus aspiraciones de convertirse en... O sea, y ser el... El... No sé. El jefe de todas las galaxias. Y los más... Más malos de los más malos. Ajá. Era... Era un... Eran sus... Sus aspiraciones, sus proyectos, sus ideas. Lo que tú quieras. Por buenas o malas que sean... Él decide sacrificarlos por sus hijos. Entonces, ¿cuántos padres no hacen ese sacrificio... De a veces... Sacrificar sus sueños... Por sus hijos? No, ahora la juntas. De defender a tu hijo. De que estén problemas. Pero por eso... Por eso... La película de Star Wars... Es una película más... Icónica. Por eso... Pero... Yo he visto muchos fans de Star Wars... Que no lo ven así. No. Pero hay muchos que sí. También. Tú no eres el único. No, no, no. Yo sé. Pero lo que te digo que... Tú puedes mirar la película... Tres diferentes... Este... Veses... Y lo miras diferente. Y por eso la película es una cosa... Es... Sí, sí, sí. Es una cosa... Porque te digo que yo... Cuando estaba más joven... Lo miré y... No. El del cinco... Del cuatro, cinco, seis... Nada. Las viste pero no... Y miraba pedacillas y... Porque como dices tú... Yo miraba y la gente hablaba... Y... Y por qué... Y los... O sea... Yo cuando... Yo de chico también... Iba para las tiendas... De los... De los... De los juguetes... Y este... Pero ya eran... Ya eran como se... Los comic book stores... Y miraban... Y esos tiempos... Yo estaba... Yo estaba de nueve... Ocho años... Y ya los stores... Estaban como a doscientos dólares... Y tú... A esos tiempos... Pues... Tú sabes... Doscientos dólares... Mucho... Mucho dinero... A esos tiempos... Entonces... Yo me... ¿Por qué están tan caros? Y... Pues... A mí... Es lo que digo que... Yo mirando que la gente... Y la gente compraba... La gente... Yo miraba... Y iba... Yo iba para esa tienda... Cada... Cada una vez a la semana... Y ya no estaban... O sea... La gente estaba... Se los... Siempre... Yo creo que la primera etapa... Que a mí me... 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 Y sí me fascinó de Star Wars... De nuevo... Siendo un fan... Un... Un... Alguien que aprecia las artes visuales... Uh-huh... Eh... Me gustó mucho por... Por respeto... Aunque ya habían mejores películas... Con mejores efectos especiales... Sabiendo... Cómo se hacen... Y qué es lo que se tuvo que hacer para... La primera vez que yo vi las... Las vi con mucha admiración... Por el... Por el parteaguas... Que fue... De un antes y un después... Sí... En cuestión de efectos especiales... Fue... Fue como mi... Mi primera admiración... Mi primera admiración... Mi primer fanatismo de las películas... Ya después las voy viendo con otros ojos... Voy viendo la historia... Más que... Más que los efectos... Es lo que te digo que... Que... Lo miras otra vez... Y tienes otra... Otra... Este... Otra... Otra mentalidad de la película... Es lo que te digo que... Esa película es lo que te hace... Sí, sí, sí... Como el showmario yo lo miro y me gusta... O sea... Pero es lo mismo... O sea... You know... Van tiempos del futuro pasado... Está... Está bien... No... No es nada malo... Pero como te digo... Pero Star Wars tiene... Tiene ese afecto que... Que la gente... Mira... Mira la película... Y pueden tener otro... Otra diferente... Este... Manera de mirarlo... Sí, sí, sí... Y así... Así también me ha pasado yo a mí... También lo mismo de... No... O sea... No voy a ser... No soy chillonio... O sea... Yo no lloré como tú... Había sido bien chillonio... Yo sí, yo sí... Pero... Pero no... Como... Como sabiendo que Darth Vader... Pues... Como dices tú... Tenía... Siempre tenía algo bueno... Y su hijo sabía que... Había todavía... Esa inspiración que... Que... Había bueno en él... Ajá... Y como dices tú... Dejó todo... Para... Para salvarlo... Y esas son las cosas que uno piensa... Ah... No me está... La historia me sembra que es una historia de Darth Vader... Por eso yo siento... Que ya las últimas películas no había ni cómo rescatarlas... O sea... Las... Las... Ya... Esos... Esos... O sea... No... Quisieron hacerlo... Si tú te fijas... Es decir... Son muy parecidas a las... A las primeras... O sea... Quisieron sacar... Reemplazar a... A Darth Vader con Kylo Ren... Y ya reemplazar a... Ya... No... A Leia con... 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 Ray... Ray... Y o sea... Como que... Literalmente quisieron reemplazar... Personaje por personaje para... Pero... Pero yo creo que en este tempo también... George Lucas ya se dijo... Que él ya no quería nada... ¿Verdad? Ya... La sacó yo creo que por compromiso... Por dinero... Por yo no sé... Algo así... Por eso... De las fuerzas... O sea... No... No era algo que... Su visión como... Cuando sacó el 5... El 4, 5, el 6... O sea... Él tenía su visión... Y él... Yo... Yo... Y creo que eran las películas de los urgenes... Yo creo que del 1 al 6 era lo único que... Él tenía escrito... O sea... Bueno... Anyways... Ya también estamos hablando mucho de Star Wars... Pero sí... Una... Una película de época... Una película muy buena... Eh... En sus... En sus... En todos sus episodios... ¿No? Este... No, bro... Es que... Tocamos un tema... Que deberíamos de... Este está para... Para 3, 4 episodios... Sí... También igual... ¿Cuáles serían los... Bueno... Vamos a... A quitar y a obviar... Lo... Lo... La respuesta... La respuesta obligatoria... ¿No? Quitando Star Wars... ¿Cuál? Sí... Porque si no... Star Wars es... No solo aplasta a las otras películas... Sino a las shows y todo... Todo... Quitando Star Wars... Eh... ¿Cuál sería una... Una... Como que tú digas... Este es... Esta película tiene una línea... Que a... Que a mí me gusta... Que es... Es vintage... O es... Eh... Así fue... Fue muy relevante... O... ¿Tienes algún así como que... Suena de Star Wars? No sé... ¿Cómo se llama en español? Los rascos... Los rascos... ¿Qué rascas? Los rascos... Little rascos... Ah... Little rascos... Oh... Ok... Ok... Del perrito con la... No sé... ¿Cómo se llama? Es... Bueno... Bueno... Hablando de ese tipo de películas... Bueno... La de... La de Sunlot... Ajá... Sunlot... O sea... Esas películas estaban buenas... Los Giants... Había muchas películas que... Sí... Ya tocaste otro género... Otro... Otro género... Ajá... Que también está muy padre... Goonies... Los Goonies también... De Goonies, bro... Nah... Sí... Eso está... Y... Eh... Si hacían figuras de esas... De los Goonies antes... No sé si había... De Goonies... No sé si existen tampoco... Yo traté de buscar... Cuando yo empiezo a coleccionar... De aquí voy a sacar un secreto muy oscuro... Que no quería que nadie supiera... El chisme... El chisme... El... El... Mi... Este... Mi... Mi background... Oscuro... Cuando yo empiezo... Porque... En ese entonces no... Yo no me consideraba un coleccionista... Ajá... Yo... Yo lo he platicado muchas veces... Yo estaba comprando... Accesorios, figuras o... Cosas para... Para decorar... Ajá... El Men Cave, ¿no? Entonces tenía cosas de... De deportes... Tenía cosas de todo... Mi... Muchos cascos, mire... También tienes cascos... Sí, cascos y de... De la Fórmula 1... Pues sí, como... Es lo que te... Memorabilia... Memorabilia... Ajá... Pero dentro de eso... Siempre he sido fan... Y como tenía aquí la sala de cine... Yo decía... Ah, yo quiero decorar con cosas de... De películas... Ajá... Películas que a mí me... Me usan... Y empiezo a buscar... The Tremors... The... The Goonies... Ah... The Sunlots... Y todas esas películas que... Que... Predator... Aliens... Y todo... Ajá... Y... La verdad... Encontré muy pocos coleccionarios... ¿Qué fue lo que pasó? Que lo primero que me encontré... Fueron Funkos... Ajá... Ahí está... Ahí está mi pasado oscuro... Ajá... Digo... Con todo respeto a los de Funko... No... Ajá... Los quise... Los quiero mucho... Ajá... Ajá... Bueno... La primera... ¿Cuántos Funkos de Garratas? No... Tenía un montón... Porque... Trataba... Según mi... Mi colección... Mi decoración... Yo trataba... Aunque hubiera más Funkos de esa película... Yo trataba de conseguir como unos cuatro Funkos... Yo tenía un póster... Ajá... De la película... Así que eso es como de metal... Compraba un... Un póster como de... De los... Metálicos... Pero... Póster vintage... Pero... Nuevo... O sea... Ok... Entonces... Tenía un póster... Y a mí me gustaba poner cuatro figuras... Dos figuras arriba del póster... Dos abajo de figuras... Y luego ponía otro póster... Eran pequeñitos... Y luego le ponía dos figuras Funkos arriba... Y dos figuras Funkos arriba... Ajá... Entonces tenía... Funkos de... Entonces se agarró un montón... Porque tenía Funkos de... De Back to the Future... Tenía Back to the Future... Tenía el quinto elemento... Fifth Element... Eh... Tenía Funkos de... De Goonies... De Sunlot... De... Aliens... Tenía Funkos de... Tuviste la Biblia de Warriors... Unos pandilleros... De Nueva York... Sí... Sí... Eso sí está más de culto... Sí... Bueno... Tenía Funkos también de Tremors... Sí sacaron... Sí sacaron este... Creo que sí había... Sí Funkos de Tremors... Sí creo que sí había Funkos... Ah... Funkos sobre todo... De... De... Tiburón... Jaws... Jaws también tenía Funkos de Jaws... Es otra película también que marcó... Marcó el pano... Ajá... Este... Entonces sí... 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 Coleccioné Funkos un tiempo... Entonces este... Pero todo era... Relacionado a los películos... O sea... Las Funkos... No quiero justificar nada... No puedo justificarme... Pero... Este... No... Quítate de aquí... Con eso... Se está sacando Funkos... No... Quítate de aquí... Esa está buena... No la he visto... No... No la he visto yo... Tengo dos Funkos que no he escondido... Jaws... Todos los demás están escondidos... Jaws... Mira lo que me hacen hacer... Segar un Funko en el podcast... Chapulín... El Chapulín también... Este es... No... El Chapulín... El Chapulín... Tiene ese y el Chapulín... Ah... Tengo este... Y tengo los dos... El del Chapulín... Y el Chapulín... ¿No están dos Ramón? Me van a sacar screenshot y... Jajaja... Jajaja... No... 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 Del Chapulín... No... Todo lo que sea del Chapulín... Se respeta... Se... Se perdona... Este... ¿Y quién más? Ya... 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 Se fue a... Se arruinó mi carrera de coleccionista... Allá van a decir que colecciono Funkos... No se crean los que coleccionan Funkos... No... Aquí también queremos mucho a los que coleccionan Funkos... Jajaja... Ok... Claro... Jajaja... Este... Vamos a hablar... Es más... Vamos a traer un invitado un día... Estos que más coleccione Funkos... Tú conoces un amigo tuyo ahí que... 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 Nos vamos a perder el tiempo... Jajaja... Vamos a perder el tiempo... Vamos a perder el tiempo... Si es malo... No... 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 Este... Bueno... No... Es que... Hombre... Es que yo... A ver... A ver... A ver... Es que no tengo nada contra los Funkos... Pero... No... No... Es que no... No... Es que no... 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 Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la cuestión de las películas... En todo eso... ¿Cuál es el... El... Yo siento que yo me he subido al... Al hype... Y a la pena... De... No me gustan los Funkos... Y la verdad... Ya ahorita no me gustan... Porque digo... No... No... Si... Porque muchos dicen... No... No... Pero si me subía... Antes los... Los... Los tenía... ¿No? Entre eso y entre el espacio... ¿No? Ya dije... Bueno... Sabes que... Ya no... 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 No me caen figuras nuevas... No... No voy a hacer figuras nuevas... Paréntesis en el podcast... ¿Por qué crees tú que hay tanto hate en el... En el... Contra los coleccionistas de Funko? No... No... No creo que es hate... No... Así como nada... No... No... Es... Vamos a exponer que... Vamos a poner la... ¿Por qué la reacción de todo... Todo coleccionista... Que no colecciona Funko? ¿Tú eres... O coleccionista... O... O... O profunco... O antifunco? Mira... Ok... Y yo no miro... Te regalo este si lo pones... Prowly... On your collection... Te lo regalo... Prowly... Y que te dé así en el centro de tu colección... Jejeje... No... ¿Ves? Entonces... Ah... Ah... Bueno... Ahí está... Entonces... ¿Por qué eres profunco... O antifunco? Tú dices... Ah... No... Muchas gracias... Lo agarro y lo pongo... No te voy a mentir... Yo tengo un Funko... Pero es un Custom... Que... Que agarre este... Shout out to Thunder Customs... Él hace Funkos pero... Él los... Él los... Él les... Quita los ojos... Les pone... Los pone... Los hace mirar... Un poquito más este... 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 Real... 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 Pero... Y luego está... Este... Autograph... Por... Por el... El actor... El actor... Ajá... El actor... Entonces... Ya te desviaste de mi pregunta... Why the hate... Why the hate... No... No... No es que es hate... Porque como te digo... Yo cuando hablo... Con... Con el... Con el camarada del Funkos... Que es lo único que vende... Es puro Funkos... Este... No... Yo no creo que... Él tiene ni uno... Ni uno en su colección... Porque en la colección... Vende... Pero... Es que yo... Miro la gente... Y... Cómo se comportan... Cuando... Con los Funkos... Y no... Yo no entiendo a veces... No voy a decir... Porque ellos pueden decir lo mismo de mí... Que... ¿Por qué estás pagando tanto por una figura? Ajá... Yo también estoy igual... Pues... Ustedes... ¿Por qué tan... Tan... Se ponen a... A... A pelearse por las... Por los Funkos... Y hay un... ¿Tampoco tú no tienes peleado por las... Por las undercover o por las... No, no... En IBE... En IBE te esperábamos a los greñazos una vez... Pero... Pero ese fue por el amor... No... Amor a Apache... No, pero... I mean... Porque la mera verdad es para decir... Vintage o modern... Ajá... Nuevo... O... 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 Este... Ay, no me vas a decir que no tienes ninguna figura... Ninguna figura moderna... Bueno... De... ¿El Funko cuál no salió? No sé... Pero yo tenía unos Funkos que... Eran caros porque eran... Eran viejitos... Los del... Los del quinto elemento... Los compré caros... Y aún así cuando ya los vendí... Cuando vendí eso... Porque no he vendido todos... Ya los tengo ahí en las... En unas cajas que... No me da hasta pena venderlos... Porque lo van a decir... No, hombre... Está saliendo del clóset, hermano... No, pero... Pero... Porque no los he podido ni vender... No me da... No... Pero los tengo... Ahí los tengo... Voy a poner una vendimia de Funko... Vámonos... De los que tenía... Para ver... Pasá a ver... Pasá a ver los que son... Hacemos un buen... Que si están carísimos... Sí, no... Pero... Pero bueno... A final de cuentas es... Si es un... Un tema... Porque por ejemplo... Tú puedes ser... Que... Tú puedes ser que no colecciones Pokémon... Ajá... Pero si tú tuvieras una... Una tarjeta Pokémon... No te daría pena... No la... O sea... Ah, tengo una Pokémon... Ah, bueno... No me pasa nada... O sea... Tengo dos, tres... O si alguien te regala... Pues no la agarres... Pero hay una... Y yo creo que este tema... Lo estamos quemando... O lo vamos a tener que dejar... Para la próxima... Yo creo que sí... El próximo episodio... Porque... Está bien grande... O sea... Porque hay un... Hay una marca... Una línea bien marcada... En el coleccionismo... Deja tú... Un montón de shows... Lo único que llevan son Funkos... Bueno... Mira... Porque yo... Yo hago shows... Yo te voy a decir... En... En... Hay unos shows... Que no... No... No pueden estar Funkos... Oh, sí... Ajá... Ah, bueno... Como... Como el de... Collector's... Collector's Show... Que esa es una... Que ellos... Puro vintage... Ellos no quieren mirar... Nada de Funkos... Ok... Hay unos shows que sí... Que sí tienen Funkos... Pero... Lo que yo he visto... Es... Este... A veces cuando hay shows... Es cuando el tiempo era de puro Funko... Es lo único que me dices tú... Es lo único que mirabas... Puro Funko... Puro Funko... Bro... Yo creo lo que pasa es que la gente se... Como yo... Quiero ir para un show... Y eso que... Si tenemos tiempo... Porque tú sabes tu tiempo... En mi tiempo también a veces está bien duro para... Es muy limitado, sí... Para comprar... Para hunting... Porque estamos trabajando... Estamos a... Y quieres decir... Ah, mira... Ahora sí estoy libre para ir a hunting... Y lo único que miras... Puro Funko... Y eso te... 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 Como que le agarras entonces coraje por... 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 Porque... Porque invadió los shows... Tal vez... Puede ser una... Una de las fuentes... Una de las razones... Ajá... Y ya le agarras coraje y dices... No, no puede ser que sea todo Funko... No, no es coraje... Pero sí uno... Uno se agüita... Yo me agüita... Porque dices... No, pues... ¿Qué miras...? Por Funko... Pero si eres anti Funko entonces... No... Te iba a regalar uno y no lo que hiciste... Porque no lo querías... No voy a decir eso... Porque sabes... Porque como te digo... A un tiempo... Hasta ahorita... Yo no... Yo he vendido nomás un Funko en la tienda... Nomás uno... Ok... Y era un Darth Vader... Ajá... Pero yo me tengo que meter en ese... En ese también para... Porque la gente... Pues la gente... Yo respeto... Yo respeto a la gente... Pues si a ellos les gustan el Funko... Que les gustan... Pero... Que no... Traten a venderme Funko a mí... O... Dame Funko porque no los voy a recibir... ¿Por qué? Porque... Como dice... ¿Tú algún día a día... Pondrías Funko en tu tienda? Sí... Es lo que te estoy diciendo... Yo respeto... Bueno... Ayúdame a vender los míos... Si quieres lo hacemos... Porque yo tengo un montón de... De Funkos de Star Wars... Si quieres pues... Yo... A mí... Yo no tengo... Por eso digo... Yo no tengo problemas con... Con gente que venden eso... Pero hay gente... Hay... Yo conozco también unos... Vendedores... Y creen que son la gran cosa... Porque ellos tienen un... Un... Un Funko que es bien duro de agarrar... Estás hablando de tu amigo... El que está ahí enfrente... No... 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 Yo conozco varios... Y te lo digo... Y se quieren la gran cosa... Porque tienen un Funko que cuesta 100 dólares... Y eso es un grill para ellos... Y dije... Pues... Yo entiendo... Pero se ponen... Se... Cómo se comportan... Y es la... Yo tenía uno... Uno que estaba... Como en 150... 161... El de... El del quinto elemento... Ajá... La diva... Está bien caro... No... Pues... Mira... Pues yo conozco... Y hay otro que es todavía más... Del quinto elemento también... El... Me da pena decir que es esto... Pero... El... El... El que hace este... El Smokey y el Chris Tucker... El Chris Tucker... Ajá... Ese... Ese Funko es... Pfff... Carísimo... No... Pues carísimo... A mí me llegó un Darth Maul... Que... De los Funkos... Los que... Los que saben lo que es... Porque yo tengo un poquito de Funkos... De los cuales son los duros... Y es un Darth Maul... El... El... Este... Es como un... Este... Un... Agarra este aquí un mal... Ponlo... Ponlo ahí a un lado... Ya, pues en eso estás tomando las manos... Lo voy... Lo voy a... Levántalo un poquito más... Lo voy a usar de thumbnail... Lo voy a usar de thumbnail... Te voy a poner de thumbnail con el Funkos... ¡Eso! Ya está... Ya... Con eso... Tengo hecho mi... Mi son... Y le voy a poner... Acá es donde gustan los Funkos... Este... No... Llegó un Darth Maul... Que es... ¿Sabes cuánto... Cuánto estaba? Y sí se vendió... A once mil... Llegó a la tienda... ¿Once mil? Ajá... Un camarada... Tenía un Funko... Que se iba a conocer... Y dijo... Ey, Nito... Porque... Como está caro... Lo quiero hacer en un parte... Que está abierto... No quiero... Hacerlo aquí... En carro, en carro... Entonces... Vente para la tienda... Yo no quiero mirar... Porque quiero... Y... Once mil dólares... En tu tienda... Y ahí... Pero ya traía el... Ahí se hizo el trato... Ahí ya traía el comprador... Y ahí se hizo el trato... Sí, ahí se hizo el trato... Y el... Once mil dólares... Sí, señor... Por un Darth Maul... Ajá... Yo ahí tengo unos de Star Wars... Hoy te los saco... Es... 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 Es un Darth Maul... Pero es... Como si... Es... Es un... Un... Este... Holograph... Holographic... De Darth Maul... Ya, ya, ya... Yep... De hecho el Funko más caro que han vendido... Es doscientos mil... ¿Doscientos mil? Sí, sí... Ajá... ¿De dónde salió ese? ¿Está en un video? ¿Cuál es? Sí, es... Un... Un Pa... Un Pa Loompa... ¿Un Pa Loompa? Sí, eh... Un Willy Wonka y un Pa Loompa... Un... Fueron metidos en cien mil... Y otros en doscientos mil... O sea... Hay unos Funko que están... Ya hay... Hay también uno... Uno... Un... Un... De Comic Con... Hay un three pack... Un three pack de... De... Es el Joker... El Batman... Y... Pero es Freddy Funko... El... Ese... Ese... Ese está carísimo... Bueno, entonces ya sabemos... ¿Cuál va a ser el siguiente episodio? No, 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 no... Este... Voy a poner el thumbnail... Con un montón de Funkos... Hacia Carlos... Hacia alrededor de... Este... Mira, un dato... Para que Carlos... Quiera morir... Que es que el primer Funko... Fue un Batman... Ahí está... Sí... ¿El primer Funko? Fue un Batman... Ah, bueno... Pero... Pero... ¿Era un Batman o era Freddy Funko? Que era el Batman... Eh... Funko Pop... Pero... Pero... El... El character... El... ¿Quién era? Eh... Deja... Dame... Porque... Freddy Funko es un monito que tiene unas pequitas... Que es el... Como la mascota de... Ajá, es la mascota... Ajá, es la mascota de Funko... Y yo creo que ese fue... El... El primer... El primer que hicieron... Fue el... El Freddy Funko... Pero... Hacieron... Hacieron uno de Joker... Y uno de Batman... Y uno de... No me acuerdo... Y yo creo que es uno más... Realmente el que pueden encontrar... Es de... Es del Batman de... Del... Del 39... Del... Primerito... Ok... Pero es el primer Funko que se hizo... No, no... A lo mejor el que está más caro... Es el que dices tú... El Freddy Funko... Ajá... Bueno... Ok, bueno... Ya, ya, ya... Vamos a dejar de hablar de Funko... Vamos a regresar un poquito... Porque ya... Es culpa tuya... Ya se nos está acabando... Yo no sé ni cómo empezamos a hablar de los Funkos... Porque nos dijiste... Saliste del Closet... Y nos dijiste que tienes muchos Funkos... Ay... No... Se me hace que vamos a editar este... Este... Vamos a editar mucho este show... Este... No, no, no... Sí era lo que... Era lo que me estaba poniendo a pensar... Y bueno... Todo empezó con esto... Que estaba pensando... De que bueno... Casi todos mis coleccionables... Se basan en... 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 En shows... ¿No? En caricaturas... En las Tortugas Ninja... En Halcones Galácticos... Bueno, mira... Yo me acuerdo que tú me platicaste de una vez... Que ya hayas... Ya mérito ya es comprar un Terminator, ¿no? Pero un... Ay, no... Ese todavía lo... Lo tuve que cerrar porque le traigo entre... Eh... Un... Un... Un one-on-one... Sí. Un... Un... Un prop o que es... Que es algo... Un... No era prop... No, no, no. Era una réplica. Un pass. Pero... Es un pass. No. Full body. Full skeleton. Ajá. De un... T-Y... T-100. O T-800. Pero el puro esqueleto. No, no, no... El... 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 El esqueleto. Así... Grandísimo. Así... De tamaño real... Ay, bro. Todavía me... Todavía lo quiero comprar y... Sí. Pero... Es... Y esa es otra cosa que se puede... Porque los props... Los movie props... Los... Los props de las películas también. Eso es... Es algo... Tú sabes que es otro mundo... Ese es otro mundo. Ese es otro mundo. Ese es otro mundo. Y muy, muy caro también. Ajá. Porque ya estás hablando de piezas... Una de uno. Sí. No se digan las piezas de Star Wars. ¿Sabes? Wow. No, no, no. Escuché que este... No sé cómo... No me acuerdo cómo se llama el actor de... Que hace C-3PO. Ajá. Pues él había... Agarrado varios props... Y... Y... Que hizo como una subasta de varios... Props de la película. Cien... O sea... Cientos de miles de dólares. Una... 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 Un... Como un bus... Ah, un casco. Un casco de C-3PO. Pero pues de los originales... De los que... Nah. Una cosa... Pero di que... Subastó un montón de cosas. Y esa... A lo mejor era un... Padecita a lo mejor era un... Este... Un... Este... ¿Cómo se dice? Un closed auction o algo? Un... Un... Un private auction. Un private auction. Me imagino. No, no sé. No, no soy tan, tan, tan... No estoy tan informado del tema. Pero lo escuché. Este... Nah. Imagínate. Ya, porque yo he visto que la... La gorra de Indiana Jones. Todo... Todo eso. No, hombre. Imagínate... Garrando unas... Las... Las... Las salieron en el... En el... En el precio de la historia. O aquí lo ponemos como Pawn Star. Ajá. Este... Este... Agarró unos de los chicles de los... Oh, sí. Del Willy Wonka. Del Willy Wonka. Cien mil dólares. No. Una cosa así. Exacto. Sí. Bueno, más un chicle así todo de... Nah. Pero digo que este es otro mundo. Estamos hablando de coleccion... Eso también es algo coleccionable. Y es vintage. Es algo... Es vintage, no. Pero ya... Ya estás hablando de otro mundo. La verdad, la verdad. Y mi respeto es que ya es otro nivel de colección. Sí. O sea, ya... Yo ya no llego. Mis piezas son... Es lo que a veces digo. Mucha gente dice... No, que gastas mucho dinero. Y... 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 Es un desperdicio de dinero. Yo digo... O sea... Somos... No voy a decir que de... De... La última escalón del... De la... De la escala o de la... De coleccionando. De la cadena alimenticia. Ajá. Pero no estamos ni cerquita, hermano. O sea... Es como yo te he dicho... Cuando dicen... Uno puede pensar que tienen lo mejor de lo mejor. Pero hay otro... Hay otro allá afuera que es... Es privado. No le gusta enseñar su colección. No, no. Y estás hablando que estas colecciones... O sea, por más caras que nos puedan parecer a nosotros... Y demás. Y yo sé que son difíciles... Pero a final de cuentas... Están más como al acceso de... De uno. Obviamente. Pero hay colecciones que ni siquiera... Existe el acceso. O sea, que no existen. O sea, que son muy pocas. Que tienen que ser... De un coleccionista privado. Se organiza su... Su... Subasta también con una compañía privada. Y a veces ni cuantas te das. Y... Millones. Y millones. Millones. A mí yo... Yo... Si yo tenía el dinero... También lo gastaría. Si yo tuviera el dinero... Pero pues... Bueno. Ya que ya estamos empezando a soñar... Y ya estamos... Estamos hablando de Funkos. Estamos hablando... Estamos hablando... Por lo menos estamos hablando de Funkos de cien mil dólares. Este... Bueno. Ya vamos a dejarle ahí... Este... Creo que los dos temas son para extenderse bastante. Tanto de películas como los Funkos. Pero... Vamos a dejarle el de los Funkos ahí pendiente. Pero no. De películas hay bastantes. O sea, hay bastantes. O sea, nada más... Y dependiendo del género. Si es de terror. Si es de ciencia ficción. Si es de... No sé cómo se llama el género así de... De esos de Sandlot. De los Goonies. Y de... Y te lo aseguro a mí. 100% que... Pues... Es lo que queremos. La gente va a empezar a responder en los... Este... En los comentarios. En los comentarios. Es lo que les gusta. De mí. Sí. A ver qué otra... Qué otra película tiene coleccionables y demás. ¿No? Pero... Eh... Bueno. Espero que les haya gustado la plática. Ya nos extendimos mucho. Este... Y no me pongas... No. No. Te lo voy a poner. Es más. Esta vez no voy a aparecer yo. Vas a ser solo tú. Con el Funko a un lado. No. Y le vas a poner Funko representante. El representante de los Funkos. Este... No. No. Pero... Bueno hermano. Entonces ahí estamos platicando. Cuídate. Gracias por estar aquí. Gracias Raza. Gracias. Por escucharnos. Por aguantarnos. Por... Por estar aquí. Me paro de la risa de ching. Y ahí estamos platicando. Ahí estamos. Cuídense. El título... El título del video puede ser... Carlos le gustan Funkos. Sí. O... El ícono... El ícono impotente de Darth Vader. Que también es el ícono. El ícono... El Funko deseado de Carlos. Sí. Ay.